hola amigos soy clay can bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon city en esta ocasión les quiero hacer una pregunta qué les parece si comienza una nueva partida de dragon city para que el 24 de diciembre lo esté sorteando claro que voy a tratar de conseguir todos los dragones que puedan los eventos y tratar de conseguir todos los dragones heroicos que puedan una vez que consiga todos los eventos y todo lo que se necesita voy a tratar de sortearlo el 24 de diciembre que les parece amigos si están de acuerdo con esto comenten abajo denle like al vídeo para ver si les gustaría esta idea de que comience una nueva partida y la sorte el 24 de diciembre claro que estaría haciendo un nuevo facebook y agregando a muchos de ustedes para que me ayuden en lo más que pueda con las habitantes y todo eso y así pueda avanzar bastante rápido en el juego y bueno de aquí a diciembre de creo que puedo avanzar muchísimo y comprar lo más que pueda de islas pero bueno comenten abajo para ver si están de acuerdo con esto con esta nueva idea un nuevo dragon city para sortearlo el 24 de diciembre y voy a estar tratando de conseguir todo lo que pueda bueno amigos en esta ocasión me habían pedido mucho a este dragón dragón veneno y dragón murciélago con estas dos combinaciones sale bastante rápido así que atención vamos a ver si me salió de nuevo el dragón de veneno está por acá está por acá me tarda nueve horas y el dragón murciélago está por acá y tarda 16 horas vamos a ver si salió de nuevo ya los tengo por ahí pero bueno vamos a darle vamos a darle clic a este santuario de cría para ver si volvió a salir el veneno porque en me salió este dragón oscuro dragón fuego oscuro vamos a la combinación el dragón de el dragón veneno este que aparece por acá me salí me ha salido muchas veces por eso es que estoy poniendo esta combinación pero bueno también sale el oscuro acá está la combinación bueno es el oscuro se repitió el dragón oscuro fuego oscuro más el dragón volcán van a poder conseguir al dragón veneno en muchas ocasiones está bastante fácil con esta combinación sale muy rápido ahora vamos con el dragón murciélago vamos a quitar a uno de estos malvados para ponerlos por aquí este me tardó 16 horas vamos a ver si salió o no qué tal si no me sale bueno ahí está este si acá está el dragón murciélago y aquí está de nuevo vamos a la combinación me ha salido varias veces también es por esto que las pongo bueno ahí está y no solamente en este sino en mi otros dragon city siempre las trato de calar en muchas ocasiones aquí está es el dragón erizo más el dragón armadillo los tengo nivel 15 pero supongo bueno parece que este dragón murciélago tiene que estar nivel 15 si los ponen con un nivel más bajo y no le sale aumenten los a nivel 15 porque recuerdo que antes así se conseguían nivel 15 pero si lo pueden conseguir con un nivel más bajo primero intenten con un nivel más bajo si pueden pues será genial y vamos a ver estos estos también están a nivel 15 en nivel 15 también están pero ese si no recuerdo qué nivel debe de estar así que si lo tienen un nivel más bajo y no le sale tendrán que aumentarlo a nivel 15 o de perdida a nivel 10 bueno amigos esas son las combinaciones vamos a sacar al dragón murciélago parece que el internet últimamente anda bastante bastante malo aunque afuera otra vez está a punto de venir una tormenta y supongo es por eso bueno vamos a ponerlo por aquí aunque bien todavía no tenía el dragón murciélago no puedo creerlo lo vendí como tres o cuatro veces pensé que ya lo tenía y bueno me doy cuenta que no lo tenía aquí está malvado dragón murciélago por fin te conseguí y pensé que ya lo tenía bueno vamos a darle vamos a ver su animación a ver qué es lo que hace ayuda bueno estos estos dragones la verdad que del de los primeros dragones que hicieron si tienen todas las animaciones me gustan y ésta a éste nunca le había visto sus animaciones ya que solamente los conseguía y los ponía solamente empecé a ver las animaciones cuando bueno ahí está a qué bien cuando empecé a hacer vídeos fue cuando empecé a ver sus animaciones antes nunca las veía solamente los alimentaba muy rápido y eso era todo todos estos no sé ni siquiera cómo son sus animaciones vamos a ver ahí está sale una rama a qué bien genial no puedo creerlo se ven bastante padre sus animaciones de estos bueno no quería hacer la animación del dragón veneno pero vamos a ponerlo igual y no lo tengo al malvado ya que en ocasiones los vendo y no me fijo como como casi ya tengo a todos en mi otro dragón sitio acá me equivoco y a veces los vendo vamos a ponerlo parece que éste sí lo tengo vamos a ver bueno este sí lo tenía pero bueno vamos a ver sus animaciones vamos a tocarlo a ver qué es lo que hace ahí está que bien estos dragoncitos me gustan bastante todas sus animaciones hoy en día no ponen todas las animaciones solamente una que otra ahí está y a veces solamente una y con más intensidad pero a estos dragones si les ponían todos se ven geniales no hay duda ojalá que regresen social point a poner todas sus animaciones bueno me equivoqué una vez más ahí estamos en nivel 7 ahí está vamos a ver qué es lo que hace aquí está confundido mira para todos lados y bueno ahí está es lo que hace bueno amigos esas son las combinaciones mucha suerte no recuerdo cuáles son los amigos que me las habían pedido pero ojalá que les salga rápido a mí me salieron en varias ocasiones y no se les olvide si quieren una nueva partida apoyen dejen su comentario para saber y el 24 de diciembre la voy a estar sorteando eso sí voy a comprar bastante gemas para tratar de avanzar lo más rápido que pueda y conseguir todos los dragones que pueda lo más que pueda voy a dejar para el 24 un dragon city que se vea genial con muchas islas y trataré de hacer lo mejor que pueda para que se lleven un buen dragon city y bueno la idea es de cada año sortear un dragon city para los los amigos que más apoyen al canal los suscriptores los que también estén en nuestra página oficial y los que voy a poner en él bueno en el siguiente vídeo que haga para esto dejaré el link de todo eso también del nuevo facebook para que me agreguen y hacer batallas y todo este rollo bueno amigos nos vemos en un siguiente vídeo soy click and va suerte con estos eventos que la verdad no los estoy jugando ya no quiero hacer más combates en el estadio los dejen por la paz recuerdo que bueno quiero comentar esto recuerdo que en una ocasión solamente una cosa más en esta en una ocasión también había había un tipo de eventos así y en el estadio solamente hice dos combates solamente dos combates y cuando terminó el evento vine a mí a mi almacén y descubrí que estaba el huevo de ese dragón del dragón que se había que íbamos a ganar estaba en el almacén fue increíble fue como un regalo de social point fue el único regalo que me han hecho los malvados increíble porque no no termine ningún combate no hice nada así como dejé ahora lo dejé y bueno al final busque y en el último estaba el huevo me lo habían regalado increíble bueno aquí todos estos todos estos dragones son los que tengo y bueno voy a tratar de conseguir como ya dije todo todos los que puedas aquí tengo un heroico no puedo creerlo no lo he sacado este es mi dragon city donde perdí mi cuenta de facebook porque no no creo que no la voy a recuperar la voy a dejar así y bueno voy a tratar de en el nuevo dragon city que haga para sortear voy a dejarlo así como está estos como tengo los míos llenos de dragones para que ustedes los eclosión en trataré de ganar todo y bueno amigos no se les olvide apoyar para que haga este esta nueva partida y puedan ganarse un dragon city bastante bueno lo voy a dejar además de que cada año voy a tratar de comenzar una nueva partida para regalarles un todas las navidades regalarles un dragon city bueno ahora si nos vemos en un siguiente vídeo soy clay can una vez más bye no 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 Gracias por ver el video.